A Montecristi llegarán dos acontecimientos artísticos el sábado 16 de julio. El pintor dominicano de fama internacional Dionisio Blanco donará dos cuadros de pinturas al orfelinato La Esperanza de un Niño. Los interesados en adquirir estas obras de artes, llamar al teléfono 809-969-1977 para más detalles. Además, esa misma noche se proyectará el documental de Ángel Ruiz Bazán, Funámbulos de los Sueños. Lugar Gobernación de Montecristi, sábado 16 de julio, 7 de la noche. Cover, 200 pesos por persona. Con tu presencia, aportas a el hogar la esperanza de un niño. No faltes. Invita este programa.